Hola amigos a todos chicos, estamos aquí en el undécimo episodio de FIFA 22, modo torneo, ya sabéis, los equipos todavía no están a los fichajes al completo como deberían estar en esta temporada chicos, pero bueno, sin más dilación vamos a enfrentarnos en el plenito Villamaní contra el Betis, Betis Valencia que en realidad perdió 4-1 el Valencia, eh, partido bastante, bastante lamentable, y vamos a poner a Mamarra Svili de titular Molina, si dejamos a, no, Molina es que no, no, Molina por Guillamón, vamos a ponerle en el centro del campo a Diacadí, vamos a poner a Olor Rasis, vamos a confiar con él, eso sí, levanta, ponemos a Acaya y por el lateral a Vázquez, vamos a ver que tal funciona chicos, vamos directamente a partidlo. Chicos, así luce el Benito Villamarín, poco a poco va llenándose, eh, el máximo volador de la Galvica, Maxi Gómez, hoy juega de titular, vuelve a ser titular en el anterior partido, creo que lo cambió o algo así, vale, eh, así luce Benito Villamarín como listo hace un momento, y vamos directamente yo creo que al partido, vale, porque las entradas al final son más de lo mismo, y lo que queremos ver es partido, cuando termine este modo torneo en el Valencia, este modo, efectivamente es modo torneo, eh, arrancaré uno, lo que pasa es que ya estarán todo, estarán todos los fichajes y todo como, como toca, y lo haremos, ya veremos, eh, estoy pensando de jugarlo en la, jugarlo Premier League, sería alguna otra liga, así vale, para tener variedad. Eh, lo que vamos a comentar es un poquito el partido, balón para Gonzalo Guedes, va a poner el centro, no consigue llegar, eh, Daniel Bas, y bueno, balón para el Betis, lo toca Rodri por banda, eh, Rodri que vuelve atrás para Moreno, Moreno que toca para Fekir, cuidado Fekir, la toca Guardado para Ascombo Kou, la toca Loren, eh, se la pasa Fekir, cuidado Fekir que tiene un buen golpeo, desde fuera al área toca recuperar Valencia, la mandan a Maxi Gómez, a Maxi Gómez hace el engaño, cuidado que puede ser bueno, no, eh, Barta consigue recuperar ese balón, cuidado que está posicionándose el Loren en fuera, eh, quiero decir, Loren, Fekir en fuera del juego, ahí va Fekir, ahí va Fekir, va a probar, va a Marta, Billy, que consigue sacar ese primer balón para el Betis Balompié. Tarjeta amarilla por la acción de, de principio de partido, la acción de tarjeta amarilla, y bueno, se la sacan ahora, vale, saque de portería, intentado colarle el balón, y ha estado cerca, eh, ha estado bastante, bastante cerca de colarle el balón, y por ahora nosotros no tenemos el dominio del balón, eh, por ahora no conseguimos hacernos, ni nos sentimos cómodos con el balón, ahí va, ahí va Gonzalo Guedes, coge velocidad, va por delante Marta, va a tirar, gol de Gonzalo Guedes, que coge el balón y quiere sacar rápido, quiere sacar rápido, jugada individual de Gonzalo Guedes, tenía un pase bueno ahí a uno Rasi, pero ha preferido tirar él, porque sabe que el balón iba dentro de la portería, minuto 19 de partido. Se adelanta el Valencia en el delito Villamarín, la toca Fekir, Fekir se va solo, solito, solito, chicos, preparad, tenéis que pararlo, va a probar, va a probar, balón fácil para el portero georgiano de Valencia. La toca José Luis Gaia, Gaia para Oros Rasi, que se la pasa Gonzalo Guedes, van a probar, van a probar en velocidad, aunque Maxi Gómez no rápido, Maxi Gómez no rápido, va a probar de poner el centro, y intentaba llegar Daniel Vaz, y la recupera Oros Rasi, va a probar el tiro, cuidado ahora que Vaz, no ha sido Gonzalo Guedes el que ha tirado. Buen tiro Gonzalo Guedes, nada más se gira, toca, se la cambia a dirección, y el portero del Betis consigue despejar la córner. Balón para el Betis, no, la recupera de Valencia José Luis Gaia, José Luis Gaia que va a tocar, cuidado recupera Fekir, recupera Fekir, dos contra tres contra tres, bueno ahora ya recupera Valencia posición, cuidado aquí, cuidado aquí que se van Fekir por banda, Thierry Correa que es más rápido que Fekir, cuidado que se lo regatea, se va de uno, se va de dos, se va de dos, consigue despejar el defensa para el pianista, y cuidado que va otra vez Guedes, se va otra vez Guedes, se va otra vez Guedes con velocidad, vale ahora sí que consigue Bartra pararlo, Bartra consigue parar a Gonzalito Guedes, que conseguía bastante, hice bastante bien lo que pasa es que teníamos opción de pase, teníamos opción de pase, pero no lo he visto, seguro pensar que Gonzalo sí que podría seguir, pero ya hemos visto que no, cuidado, llega fundido y Uro Raxi recupera bastante fácil el balón, la coge José Luis Gaia, José Luis Gaia que tiene velocidad punta, este jugador se puede ir, se puede ir solito, vamos a poner el balón, la tocamos fácilmente para los jugadores, Maxi Gómez con la pierna mala, que ha pitado, falta, pita, falta, balón para el Valencia, la va a golpear Carlos Soler, y el balón que puede ir dentro, puede ir dentro, la vamos a intentar colocar lo mejor posible, y balón que la atrapa Ruiz Silva, la atrapa el portero del Betis, la va a sacar para Andrés Guardado, Guardado que retrasa para Martra, la toca con Moreno, Moreno que intenta irse, cuidado la posesión del Betis, que es completo, el 61% para el Betis, la ha recuperado Valencia, pero le cae a los pies a Fekir, corre Rodri con el balón, Rodri con el balón, la va a poner al centro, la va a poner al centro, lo veíamos venir, la toca a Marta, es Billy, y ahora que el balón es para Tierra y corre a Carlito Soler, que se va solo, la toca con Uro Raxi, Raxi que la vuelve a tocar con Carlos Soler, aquí la dopla del Valencia, cuidado, falta, aquí ha habido falta, hay tarjeta manía efectivamente, pero lo que pasa es que termina el tiempo, había añadido, ni no añadido ningún minuto el colegiado, y nos vamos al descanso con este resultado, que yo creo que vamos a seguir con la misma, con los mismos jugadores en el terreno del juego, vamos a hacer hoy pocos cambios, yo veo que la plantilla está bien posicionada, no hay muchos fallos, estamos tocando bien balón, distribuyendo bastante bien, y ojito que Andrés Guardao está, cae lesionado, cae lesionado en el terreno del juego, y vamos a tocar, cuidado que balón para, intentaba cogerla Gonzalo Guedes, y reclama, reclamaba falta, pero no ha habido nada, Fekir que se pone a correr, se la va a tocar con su, cuidado, 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 cuidado que se queda solo, el Loren solo, gol, gol de Loren, minuto 50, fallo defensivo, nos fuimos dos jugadores a por la misma marca, y eso produjo que Loren se quedara solo delante de Mammar Dasbili, y que poco pudiera hacer el georgiano, también no le podemos pedir ahí, vale, no, 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 pensaba que iba a lanzar el desmarque, Maxi Gómez, pensaba que iba a lanzar el desmarque, pero no lo lanzó, recupera el Betis, eh, Sabi, la va a tocar, la recupera Jesús Vázquez, cuidado, balón para el Valencia, eh, balón para el Valencia, ah, me la tocó el balón, me tocó el balón, siguiente, uy, le he cuidado la siguiente jornada, Atlético Madrid es Real Betis, eh, Real, Atlético Madrid, Betis, partidazo, eh, partidazo aquí, Euro Betis, este año el Euro Betis, y recuperamos balón con Vázquez, y cuidado, aquí ha habido muchas faltas, eh, aquí ha habido muchas faltas, y ninguna ha sido pitada, ninguna ha sido pitada por el árbitro, cuidado aquí, cuidado aquí, la toca, la tocó, la tocó, y la conseguimos desviar, ahora va a poner el centro fuera del juego, pues, tengo mis dudas, eh, tendría que volver a ver la repetición, porque no sé si salía bien, bien posicionado o no, eh, no lo tengo ni idea, tenemos que remontar el partido, chicos, tenemos que remontar el partido, la coge, ah, no pudimos hacernos con la posición del balón, ahí, y la recupera el Betis, Mar Bartra, que toca con Zabali, Zabali devuelve a Mar Bartra, ahí baja Jesús Vázquez a intentar recuperar ese balón, partidazo, el siguiente del Valencia, Valencia Villarreal, Valencia Villarreal, cuidado el partidazo, y atrapa a Mar Marasvili, en esta ocasión del Betis, reclamaba algo el jugador, eh, Betis, pero no sé que, realmente, que reclamaba, no tengo ni idea, eh, la tocamos con Thierry Correa, cuidado que se va aquí, ahora sí que puede ser una clara ocasión, eh, puede Maxi Gómez definir el partido, eh, saca Ruiz Silva, podríamos haber definido el partido, y bueno, no, no hemos tenido la ocasión, ahí, de sentenciar el partido, pero bueno, recuperamos balón, eh, recuperamos balón, y esto no ha terminado todavía, ah, se ha intentado girar, se intentaba girar, el Perú no ha podido, y cuidado ahora, que recupera el Betis, eh, un uno contra uno, chicos, uno contra uno, tenemos que pararlo, tenemos que parar a Fekir, y bueno, 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 la que acabamos de despejar, eh, la que acabamos de hacer, recupera Valencia, la va Carlos Soler, cuántas réplicas están llegando, chicos, cuántas réplicas, réplica ahora para el Betis, coge el balón el Betis, la va a mandar en largo ya, para buscar de cara portería, madre mía, cómo está el partido, cómo está el partido, chicos, consigue regatearse a uno, cuidado, cuidado, que va a probar el centro, no, uy, falta, chicos, falta, y bueno, creo que ha sido tarjeta, es lo lógico, tarjeta para Gabriel Paulista, y cuidado, que ha jugado el pase, ha jugado el engaño, y cuidado, que no estamos bien posicionados ahora mismo, eh, no tenemos al equipo posicionado como debería ser, recupera el balón el Valencia, cuidado, que pueden salir en velocidad, eh, podemos salir con velocidad, no, 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 vale, recuperamos balón, cuidado, que aquí ahora sí, ahora sí, ah, vale, vale, falta, chicos, vale, vale, la pita, la pita el árbitro, minuto 64, eh, partido peligro, peligra para, otra vez con otro empate, chicos, mala temporada, mala temporada estamos teniendo, eh, empezamos bastante, bastante bien, pero perdimos, perdemos bastantes puntos, eh, de forma, de una forma estúpida, eh, vamos a poner la otra ofensiva, quedan tres minutos, sería coger el balón y colgarlo en el área, coger un balón y colgarlo en el área, si no conseguimos, si conseguimos llevarnos el balón, vale, eh, pases desastrosos, no podemos hacer este tipo de pases, va a llegar uno de añadido, vale, recuperamos balón, eh, recuperamos balón, y faltan esos tarjetas, chicos, esos tarjetas, nos íbamos solos, eh, nos íbamos solos, eso es de tarjeta roja, chicos, tarjeta roja, ahí yo veo la tarjeta roja, eh, y pita al final, chicos, teníamos una clara ocasión de terminar con victoria, chicos, eh, me parece, eh, ridículo la actuación del árbitro, eh, bueno, y del Betis, y del Betis también, chicos, eh, muy lamentable, muy lamentable, eh, 1-1, 1-1, pierde Sevilla, gana la Real Sociedad, el Celta de Vigo, y bueno, bueno, eh, seguimos en octava posición, y ganando nos podríamos meter con 20 puntos en puestos de Europa League, pero claro, el Barça ha caído, eh, el Barça ha caído, el Barça ha caído, 3-4 contra la Vez, pues hay liga, chicos, hay liga, eh, casi mejor nosotros que otros equipos, ¿vale? Chicos, todo esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio, nada, 12 contra Villarreal, chao, chao.